los ingredientes que vamos a ocupar son 2 media cremas 2 leche evaporada 2 leches líquidas la esencia de chicle y azúcar y las bolsitas las que se me olvidó ponerlas aquí vamos a empezar colocando las leches en nuestro nuestra olla las dos leches líquidas aquí voy con la primera de la marca de su preferencia de ustedes yo compro lo más económica son las dos leches de un litro cada una para que nos salgan alrededor de 24 a 25 bolis de chicles aquí estoy colocando la segunda leche líquida vamos a colocar también las dos leches evaporadas yo estoy ocupando de esa marca no estoy ocupando de la carnature y ocupo de la más barata porque son bolis para comer aquí en casa entonces estoy colocando las dos cajitas de leche evaporada para que nuestros bolis salgan bien cremosos y vamos a menear para que se integren las dos leches la líquida y la leche evaporada en nuestra licuadora bien limpia vamos a integrar las dos media cremas yo estoy ocupando de esta marca ocupen de su preferencia de las que más les guste a mí me gusta el sabor que les da esta media crema los bolis le da un sabor súper cremoso y como sabor a chantilly no sé por qué y vamos a limpiar un poco ya que se me rega un poco de media crema colocamos la segunda media crema en caja le pueden echar también en la tinta pero yo prefiero echarle de esa ya que es un poco más económica y sabe bien deliciosa en los bolis vamos a colocar también un vaso de agua no es una taza serán como dos tazas de agua y el azúcar se la vamos a integrar ahí mismo en la licuadora con las dos media cremas y las dos tazas de agua aquí pueden echarle azúcar a su preferencia yo le eché cinco cucharadas grandes pero todavía le faltó y vamos a llevarla a licuarla para que se integren bien aquí vamos a licuar lo que son las dos media cremas las dos tazas de agua y el azúcar para que el azúcar se disuelva bien y no quede grumos en nuestro líquido para hacer los boles de vainilla hay que que se muela muy bien vamos a colocar lo que es nuestro licuado de media cremas con azúcar y el agua a nuestras leches líquidas y nuestras leches evaporadas aquí les estoy mostrando la esencia que estoy ocupando que es chicle rosa no es chicle azul porque sé que hay chicles azul voy a colocar chicle rosa hay que colocarle bastantito para que tenga sabor, color y aroma también hay que revolverlo súper bien mezclarlo para que se disuelva bien lo que es la esencia ahí todavía le faltó a mi gusto le faltó todavía esencia entonces yo lo voy a invertir otro poco más aquí le estoy agregando un poquito más de azúcar a la mezcla ya que quedó un poco simple ya que cuando se congela tiende a quedar un poco más simple entonces hay que endulzarlo un poquito más para que quede en un punto normal no tan dulce ni tan simple sino que se le sienta el sabor del bolis sabor a chicle rosa hay que disolverlo bien para que los grumitos del azúcar se disuelven y no quede en nuestra agua por lo siguiente vamos a embolsar nuestros bolis aquí tengo mi bolsita me ayudaré de esta taza y vamos a ir colocando lo que es nuestra solución con nuestro este líquido de sabor a chicle rosa en cada bolsita y lo van amarrando forma como ustedes se apoyen yo me apoyo así dándole una vuelta y metiendo el nudito en medio del circular donde yo lo hice y más o menos así queda nuestro bolis de chicle lo hacemos con otro para que lo vean ustedes como es que yo los amarro colocamos de nuevamente nuestro líquido sabor a chicle le damos una vuelta y lo amarramos lo metemos en el circulito que queda a la hora de dar la vuelta y así vamos a hacer con todos los hielitos o con todo nuestro líquido como podrán ver aquí tenemos todos nuestros bolis sabor chicle rosa me salieron en total 24 bolis salen muy cremosos por la media crema y la leche evaporada por eso yo le agrego esos para que salgan bien cremositos y bien ricos y salen súper súper ricos también hice un poco de sabor vainilla es lo mismo ahí estamos mostrándole el edulcorante que estoy utilizando el colorante es el mismo procedimiento disolvemos bien 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 el azúcar para que no quede grumos en nuestro líquido y a la hora de comer nuestros bolis pues no sentamos esos grumitos estos son sabor vainilla igual salen súper súper ricos y aquí están ya mis bolis de sabor vainilla igual me salieron 24 bolis súper deliciosos gracias por ver este vídeo no olviden suscribirse regalarme un like y un comentario si les gustó el vídeo adiós adiós